hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal amigos si ya se dieron cuenta de con miren ahora ya no es banana ahora no hay banana con sino super saiyajin con así así es amigo complete las misiones y ya tengo esa peluca así que vamos a probarla ya mismo para ver si nos das mucha suerte para ganar que comencemos a correr van a correr super saiyajin con amigos lo curioso esta más cara es que mire cuando voy usando ahora lo muestro cuando voy usando el paraguay se ve bacanita cuando el bocón abre la boca y voy usando el paraguay se ve bacana como si se estuviera transformando pero bueno así que saltamos porque amigos también quiero decirles que ahora el nuevo récord son veinticinco mil hay que pasar eso porque ese huele récord que yo llegué jugando para conseguir la máscara que vamos banana hay que banana super saiyajin con agarramos esto y para el agua vamos corre 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 quédense 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 fuera de aquí medusas no 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 medusas no no medusas no me dejan quieto déjenme quieto medusas corre no 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 me va a que queda me golpea amigos no puede ser no me di cuenta a tiempo y me golpeé vamos a ver Aquí dice, no te pares, ve a la playa 5 veces Nos quedan 4 En una carrera recorre 75 Plátanos acuáticos Y en una carrera entra a la cueva O en las copas de árboles 3 veces Amiga, aquí está En vez de dar puntajes, son 24, 232 Eso es lo que hay que pasar Así que vamos a intentarlo Corre Super Saiyan Kong Uy no, me faltaban 2 plátanos Para poder meterme ahí, pero bueno Y lo tenemos Ah, no me subí No me subí al árbol Pero bueno Ahora sí hay que subirme Ah, no me subí No lo hundí bien Yo hundí tarde, por eso no me subí Pero bueno, eso no tiene, no importa Porque Super Saiyan Kong Está listo para completar las misiones Y completar el antiguo récord Que salta aquí Vamos Saltando, saltando Vamos Y al agua vamos Uff Aquí hay muchas pirañas Amigo Corre Uy, miren, miren Va llegando 5 pirañas Y no sé Ojalá la bloquea a tiempo Uy, la bloqueé, la bloqueé Y le vienen 5 vainas de esas eléctricas No, esta maldita medusa No La tortuga Corre, corre, corre Otra media tortuga Nos está llegando Corre, corre, corre Uy, amigo La tortuga es el un cachoncillo O sea, en la que es Para correr Que no alcanza Y no agarre el tesoro Ay, no Sube, 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 sube Ok, vamos De una piraña Tiene que correr No, no, no Se piste Se piraña Están llegando por todos lados Bájate, bájate Sube, sube O no Sube Otra vez la tortuga Corre, corre Amigos Va la tortuga En camino Corre, corre Corre, vamos Vamos rápido Uy, ya agarramos 5 plátanos acuáticos Ay, no, 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 no Me mordió, me mordió Me mordió Corre, corre No, me mordió Nos sacó Vamos para la playa Ah, no, no Me la volé No, no, no Mejor no pa' la playa No, súbete Súbete rápido No salta Salta No salto Amigos Es que pasar Ese récord De 24.232 Va a ser complicado La única forma Que lo logramos Es con El por 5 Que sería más fácil De lograr Ahora nos vamos Otra vez En camino Ahí fue Ahí fue Ahí fue Subimos Vámonos Vamos Y subimos Y atallamos Apenas llegamos A las mil A mí Nos falta Tanto todavía Y después Saltamos aquí Oye La liana Vamos a subir Ah No me subí aquí Hice una locura Y no subí No, bueno Otra vez la liana La verdad es que me la volé Corriendo No, no, no Y subela Muele otra vez Ahí viene otra vez la liana Estoy 100% seguro Ahí viene No, pero yo otra vez No me subí Entonces No, no Vamos a subir acá También Y ya subimos Aquí también Y al agua Vamos otra vez Y ¿Dónde iban Pirañas? Corre, corre Oye Bájate, bájate Bajando Eso así Así Bajando Bájate Ahí fue Sigue, sigue Sigue No, no, no Ay, no Me mordió Me mordió Sabía yo que me iba a morder Bajé mucho la velocidad Vamos a entrar Ah Hay una entrada Pueblo No La venía otra vez Para entrar al agua No es posible Amigos Ya venía Para entrar al agua Uy El sucán ¿Cómo es que se llama? Algo Acuerdo Si quedamos Subimos aquí No Otra vez Tengo el agua No es posible Bueno Vamos bajando Aquí Subimos Y bajamos Y bajamos No No sé No sé No sé El truco ese Para ganar más plata Vamos a entrar al cohetas Amigos Para irme a la play Y completar 500 metros Que corre, corre Que allá vamos Uy aquí está Uy otra vez Vienen las lianas Amigos Y subimos Vieron Vieron amigos Ya completado Uy Que poques altos Saltos al estilo ¿Qué? Mira amigos Aquí también Saltamos Enseñadores Árboles Asaltos Increíblemente Poderosos Esta vez no creo que Salté ¡Uy si saltamos! Llegamos a tiempo Porque pensé Que me iba a saltar Creo que aquí está La girafa En estas partes De acá arriba Ay No brome No llegué No llegué A la otra Pero bueno No llegamos A 7 mil Y algo Sube, sube Corre, corre De velocidad Y aquí está Otra vez ¡Ah! No puede ser No fui Ay no me fui a la playa No me fui Ay no 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 me voy a caer No me voy a caer Ay de acá Si me caigo Casi esto Me caigo Y No me la vuelé Pero agarré Corre, corre, corre Corre Ay casi, casi No me golpeé Salta, salta Y otra vez Me vuelé a la playa No brome No Me caí Me caí Me caí No puede ser Amigos Lo máximo que llegué En este video En este video 11936 Es que amigos Tienen que entender Que es muy difícil Pero bueno Amigos Esto es todo por hoy Recuerden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo Y ya saben Si quieren saludos Escribanos en los comentarios Y yo los saludaré En cada video A cada uno Así que Chau Kratz Y ya saben Y ya saben